Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos ya se vendió el Ford Ascor RS Turbo de Lady Di, o sea la princesa Diana, por una suculenta cifra y bueno, coincidiendo con el aniversario número 25 de su trágico fallecimiento, este curioso coche, encontró un nuevo propietario por un realmente elevado precio y bueno, Bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos este Ford Ascor RS Turbo es una unidad única y no solamente por haber sido estrenado y utilizado por varios años por la princesa Diana de Gales, precisamente los cambios que se realizaron en él para adaptarlo a la princesa son los que lo transforman en único, como sabemos la princesa Diana de Gales ya había mostrado su predilección por el Ford Ascor, coche del que ya había tenido dos ejemplares, una de ellas un cabrio color rojo con el que fue fotografiada en numerosas ocasiones, los servicios de seguridad de la Casa Real Británica consideraron que no era un coche adecuado para la princesa Diana de Gales, un techo de lona no ofrecía ninguna privacidad y la protección era escasa en caso de que alguien se acercara a este vehículo, como sabemos en 1985 cuando ella era madre de sus dos hijos, los príncipes Guillermo y Enrique, la princesa Diana de Gales eligió nuevamente un Ascor para sus desplazamientos por las calles de Londres porque parece ser que no le gustaba mucho conducir en su trayecto más privados los grandes y lujosos coches que había a su disposición en el palacio y bueno, quería un vehículo más manejable y ágil para las calles de la ciudad y se cantó nuevamente por el Ford Ascor, pero en esta ocasión por un RC Turbo, la primera serie de este modelo, solamente se había fabricado con un blanco inmaculado y el servicio de seguridad de la princesa Diana pidió a Ford el automóvil en un color menos llamativo y bueno, la marca automotriz multinacional estadounidense lo pintó de color negro con lo que se transformó en el único RC Turbo S1 con este color y bueno, también le cambiaron la parrilla frontal por la de cinco lamas que llevaban todos los modelos Ascor de la época en vez de la que montaba el RC Turbo y se instaló la guantera, era una radio que utilizaba la escolta que siempre acompañaba a Diana de Gales, una radio que aún conserva este coche y bueno, como sabemos, el ADD utilizó este coche, el Ascor RC Turbo, hasta el año 1988 cuando fue devuelto a la compañía, a la automotriz multinacional estadounidense Ford Motor Company, con solo, teniendo solo 6.800 millas, lo que equivale a 10.900 kilómetros, en aquel tiempo la princesa Diana fue fotografiada en innumerables veces por la calle de Londres, incluso llevando al príncipe Guillermo en el asiento posterior y bueno, este modelo fue nuevamente adquirido por un nuevo dueño y su periplo de estos últimos 37 años de existencia, incluso formó parte de un concurso promocional de Kiss FM precisamente en Reino Unido, lo cierto es que este automóvil llegó hasta hoy en perfectas condiciones casi de concurso y con solo 24.961 millas recorridas, lo que equivale a 40.000 kilómetros, sí, 40.000 kilómetros comprobados y certificados en las minuciosas revisiones que se realizaron a su historial de inspecciones, bueno, perdón, ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedé? ¿acá? Este modelo salió a subasta el reciente fin de semana, concretamente el 27 de agosto, solo cuatro días antes de que se cumplan 25 años del fatal accidente que le costó la vida a la princesa Diana de Gales, precisamente en un túnel en París, la capital de Francis, bueno, el precio de salida solo lo conocían los interesados inscritos en el evento celebrado por Silverson Auction, pero ya, pero ahora ya se conocen todos y es que este interesante coche encontró un nuevo propietario luego de haberse pagado por él el precio de 857.712 libras, algo así como 855 millones de pesos chilenos, y bueno, hay que destacar que esta suculenta cantidad debe ser mayor que la lograda por el otro coche Ascor de la princesa Diana de Gales en una subasta celebrada el año anterior, y bueno, se habla de un Ford Ascor, año 1981, que era mucho más discreto que este que está en este artículo noticioso y no poseía las especificaciones SRS, y bueno, y con esto me despido, adiós, como y fuera, chao.